Hola, vamos a hacer un ejemplo de cómo eliminar términos mixtos de una ecuación cuadrática de dos variables y esencialmente lo que vamos a hacer es, vamos a emular o vamos a hacer una instancia de la demostración de nuestro teorema de eliminación de términos mixtos. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, le voy a llamar ejemplo 1 porque también les voy a dar otros ejemplos bueno, sí, otros ejemplos, y es eliminar el término mixto de esta ecuación, 5x cuadrada menos 6xy más 5y cuadrada menos 8 igual a 0 Muy bien, entonces, pues bueno, uno puede graficar esta ecuación y lo que les da es la imagen que ya tengo aquí o sea, esta elipse de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Esto lo grafiqué en GeoGebra y bueno, lo que se ve claramente, o bueno, no sé si tan claramente, es que les queda una elipse más aún, lo que les queda es una elipse que está rotada y que además, pues uno más o menos puede intuir que el eje mayor va a ser esta recta y el eje menor va a ser esta recta Ahora estas dos rectas, son la recta x igual a y y x igual a menos y Ahora, eso es lo que uno puede más o menos observar del dibujo Recuerden que las imágenes siempre son engañosas pero, pero lo que vamos a ver en realidad en este ejemplo es que sí es cierto o sea, estos son exactamente los ejes mayor y eje menor y vamos a ver cómo es que lo conseguimos Nuevamente, lo que vamos a hacer es, vamos a emular la demostración de nuestro teorema de eliminación de términos cuadráticos en dos variables y para eso, pues lo primero que tenemos que hacer es reescribir la ecuación, verdad o sea, vamos a reescribir la ecuación en forma matricial Entonces, si se acuerdan cómo se hace esto lo que tengo que hacer primero es escribir la parte cuadrática o sea, lo que corresponde a este pedazo y para hacer eso, pues tenemos que escribir la matriz de la forma cuadrática la matriz de la, perdón, de la parte cuadrática la matriz de la parte cuadrática era, ah bueno el coeficiente del x cuadrada lo pongo aquí en esta esquinita el de la y cuadrada lo pongo en la diagonal o sea, aquí, que estos casualmente son iguales y luego divido entre, bueno, me fijo en el coeficiente del término mixto y lo divido entre dos y eso lo pongo en la antidiagonal o sea, hace aquí, menos tres y menos tres esta va a ser la matriz de mi forma cuadrática perdón, de mi parte cuadrática, dale con la forma cuadrática, verdad forma cuadrática es otra cosa ya se enteraron después pero, por mientras lo que tengo es esto, verdad o sea, voy a reescribir esto aquí y lo que tenía que hacer aquí era escribir x, y como vector renglón y luego x, y como renglón columna y luego, este bueno, puedo escribir la parte lineal pero pues en realidad no tengo parte lineal nada más tengo término independiente ahí está ya tengo mi forma matricial de esta ecuación perfecto uno puede verificar a mano que en efecto cuando uno hace todos los productos de matrices aquí pues lo que nos da es la ecuación que ya teníamos antes que está ahí subrayada en verde ups, perdón que seguro eso se vio feo bueno, ahí está ahora, ¿cuál es mi paso 2? o sea, ese fue como, digamos, mi paso 1, verdad mi paso 2 es ahora encontramos vamos a ponerle paso 1 y paso 2 para eso vamos a mover esto ups, no se me movió el palito en este este es paso 1 paso 2 encuentro los digamos, las direcciones invariantes de mi matricial por mi parte cuadrática y como hacemos eso pues lo usual, ¿verdad? entonces lo usual es primero calculo el este, perdón el polinomio característico entonces es 5 menos lambda o sea, este es el procedimiento usual ¿verdad? recuerdan que esto ya lo vimos anteriormente y este determinante lo que me queda es 5 menos lambda cuadrado eso es lo que da de multiplicar la diagonal menos 9 y esto pues ya de una vez lo que les queda es lambda cuartos menos 10 lambda más 16 y esto se puede factorizar ¿verdad? porque a 8 por 2 les da 16 y menos 8 menos 2 les da 10 entonces esto va a quedar como lambda menos 8 y lambda menos 10 menos 2, perdón ¿ya vieron? entonces, así que los eigenvalores vamos a darle un nombre a esta matriz a los eigenvalores de A son vamos a darles nombre lambda 1 igual a 8 y lambda 2 igual a 2 entonces yo tengo mis eigenvalores y ahora lo que puedo hacer es calcular los eigen espacios ¿verdad? entonces para calcular los eigen espacios tengo que resolver ya saben ¿no? las este estos estas este ecuaciones bueno sistemas de ecuaciones lineales eso ya lo saben hacer entonces denme chance de que pues yo ya lo lo escriba diferente ¿verdad? o que llegue directo a la conclusión en realidad la forma de llegar directo a la conclusión es este puedo agarrar digamos esta estos como coeficientes de una ecuación lineal entonces lo que me quedarían es 5 menos lambda perdón pero con el primer eigenvalor digamos 8 entonces me quedaría 5 menos 8 por x ¿sí? menos 3 por y igual a 0 este es uno de los eigen espacios esta esta ecuación pues en realidad esta ecuación a lo que me da origen una vez que ya reduzco todo pues me queda menos 3x menos 3y y luego pues esta pues lo que me queda es x ups me faltó el igual a 0 ¿verdad? si no no tengo una ecuación nada más tengo una expresión y esto me queda x igual a y ¿ya vieron? entonces este es mi primer eigen perdón mi primer espacio invariante y es la recta x igual a y entonces sin duda no estaba tan errado cuando les dije que uno de los ejes iba a ser la recta x igual a y porque si recuerdan perdón si recuerdan la demostración de nuestro teorema de eliminación de términos cuadráticos los espacios invariantes de la matriz de la parte cuadrática los espacios invariantes de esa matriz son exactamente los ejes de mi cónica ¿si? entonces justamente no por eso es que queda así no hay este nada inconsistente y luego la otra ecuación es bueno también agarro los los coeficientes de mi primer renglón y sustituyo lambda igual a 2 y lo que me queda es 5 menos 2 ups que feo 2 por lambda menos 3 no, no es por lambda es por x menos 3y igual a 0 y esto me queda 5 menos 2 3x menos 3y perdón si verdad me equivoqué disculpenme disculpenme todo esto lo que queda es x igual a menos y de todas formas esto me queda esto igual a 0 y ahora si esto me queda x igual a y perdón casi, casi latino ¿verdad? nada más me equivoqué pero ahora sí ya ahora sí si me queda x igual a menos y y x igual a y ¿ya vieron? entonces esos son los ejes o los espacios invariantes de mi matriz parte cuadrática que me van a dar justamente los ejes de la cónica que me determina esta ecuación ¿verdad? bueno para nuestro paso 3 vamos a encontrar encontramos la matriz de la parte cuadrática de nuestra ecuación digamos vamos a llamarle rotada sin términos mixtos porque el objetivo de todo este asunto era eliminar los términos mixtos de nuestra ecuación original entonces ahora con todo lo que hicimos y en realidad pues como les dije estamos emulando la demostración de nuestro teorema este ya no tenemos ya no tenemos que hacer absolutamente toda la cuenta es decir ya no tenemos que calcular absolutamente todo y entonces lo que nos queda es recuerden según la según la demostración esta matriz de la parte cuadrática pues en realidad es la matriz diagonal o sea no tenía cosas fuera de la diagonal principal y en la diagonal tenía los ahí en valores de mi matriz de la matriz A anterior verdad entonces lo que digo lo que estoy diciendo es lo siguiente entonces pongo mi primera ahí en valor 2 y mi segundo ahí en valor 8 en realidad no importa no importa cuál ahí en valor ponga primero y cuál después lo que sí va a importar es pues la cónica que queda verdad en realidad lo que va a suceder es que si pongo primero el 2 y luego el 8 me va a quedar una cónica y si no me va a quedar la misma cónica pero rotada a 90 grados y bueno entonces me queda 2, 8 la nueva matriz de la parte cuadrática y como les dije este es diagonal va de nuevo estos 2 y 8 son los hay en valores que calculamos anteriormente lambda 1 y lambda 2 y este es xyen porque es la matriz de la parte cuadrática y luego xyen y luego todavía me falta mi término independiente verdad ahora esto lo que me queda entonces finalmente obtenemos la elipse que si esta si es una pues una digamos es una elipse porque ya sabemos que es una elipse porque va a tener la forma de la de la ecuación de la elipse y es la elipse 2x si vamos a ponerlo así 2x más 8y menos 8 igual a c esta es la ecuación de nuestra elipse pero ya sin términos mixtos verdad una vez que le aplicamos la rotación adecuada y bueno pues les queda de tarea graficar esta elipse verdad cabe mencionar que en este ejemplo uno la cosa estuvo bastante sencilla porque no tenemos parte lineal solamente tenemos parte cuadrática y el término independiente entonces vamos a hacer una pequeña variante de este ejemplo y ahora vamos a agregar una parte lineal que quiere decir esto vamos a tener la misma parte cuadrática y el mismo término independiente pero agregamos una parte lineal y ya lo tengo aquí hecho entonces este va a ser nuestro ejemplo 2 y vamos a eliminar los términos mixtos de esta ecuación entonces se dan cuenta tengo la misma parte cuadrática lo que tengo aquí pero ahora tengo esta parte lineal ya vieron y pues bueno mi término independiente que usualmente no causa mucho conflicto y entonces lo que tenemos es una vez que agregamos la parte lineal a esta ecuación pues la verdad es que nos queda casi la misma elipse nada más que está trasladada ahora el asunto aquí es el siguiente verdad voy a utilizar para mi solución para mi solución pues voy a utilizar lo que ya hice en el ejemplo 1 verdad porque pues puedo hacer el mismo el mismo digamos que el mismo algoritmo verdad o sea puedo hacer los mismos pasos que quiere decir eso reescribo mi ecuación en forma matricial nada más que cuando reescribo déjenme hago eso como paso 1 lo voy a hacer abajo porque no me va a quedar espacio paso 1 reescribo mi ecuación en forma matricial entonces cuál va a ser la forma matricial de esta ecuación va a ser vector renglón xy y luego voy a tener 5 menos 3 menos 3 5 o sea es lo mismo que tenía hace rato y luego voy a tener xy recuerden que esta matriz siempre les tiene que dar simétrica si no les da simétrica están haciéndolo mal o bueno están cometiendo un errorcito ¿sí? y luego tenemos más menos 16 16 por xy menos 8 perdón más 8 igual a 0 esta es mi forma matricial ya vieron o sea el menos 16 16 son exactamente estos y listo entonces uno puede verificar que en efecto cuando no hace todas las operaciones de matrices me queda exactamente la misma ecuación con la que comencé ahora pues para mi paso paso 2 déjenme lo escribo también así tal cual como mi ejemplo anterior este encuentro los subespacios los subespacios invariantes de a igual a 5 menos 3 menos 3 5 ahora esto ya lo hice entonces este esto lo hice en mi ejemplo 1 esto lo hice en mi ejemplo 1 y pues lo que obtuve es que uno es x igual a y y el otro es x igual a menos y perfecto ya tengo mis espacios y subespacios invariantes y ahora noten que pues cuando quiero obtener la ecuación ya rotada digamos este sin términos mixtos pues rotar la parte cuadrática es muy fácil porque es tal cual como lo hice en el ejemplo 1 pero aquí como tengo parte lineal tengo que transformar la parte lineal si entonces paso 3 ahora si transformo digamos este transformo o roto ups que estoy escribiendo o roto mi ecuación y entonces lo que les decía es ah bueno la primera parte pues no está difícil porque la primera es este tal cual digo la parte cuadrática no está difícil porque es tal cual escribir la matriz diagonal con los eigenvalores de mi matriz A pero para la parte lineal pues lo que necesito ahora si necesito calcular explícitamente la matriz rotación si con la que estoy rotando entonces para escribir explícitamente la matriz rotación lo que necesito es agarrar dos este vectores que sean normales y que formen una base derecha ahora para estos lo que voy a hacer es lo siguiente bueno recuerden que ah bueno por cierto aquí a lo mejor déjenme hacer una pequeña anotación así muy muy rápido el asunto aquí era que cada uno de estos subespacios invariantes pues pertenecen a uno de los de los eigenvalores verdad que eran 2 y 8 vamos a ver a cual pertenece a cada uno entonces a mi eigenvalor 2 era xy x igual a y perdón este es lambda igual a 2 y entonces este lambda igual a 8 esto es importante porque es importante a la hora de hacer la transformación encontrar la matriz rotación que es la que nos va a permitir calcular la nueva parte lineal ahora para esto hacemos lo siguiente lo que vamos a hacer es vamos a tomar primero este verdad ahora de este de este subespacio lo que tenemos que hacer es encontrar un vector unitario entonces recuerden que tenemos el subespacio x igual a y que es la recta esta ups si y tengo que encontrar un vector unitario el vector unitario que voy a tomar pues es uno que está por aquí verdad ahora que vector unitario es este pues no es difícil ver que ese es este raíz de 2 entre 2 ups y coma raíz de 2 entre 2 si recuerden la primera y la segunda coordenadas son iguales porque estoy en la recta x igual a y pero no es difícil calcular que entonces un vector unitario es exactamente este si entonces tengo tengo este vector unitario y finalmente bueno después lo que tengo que hacer es encontrar un vector unitario aquí verdad en esta otra recta y aquí el vector unitario que me va a servir es menos raíz de 2 perdón si entre 2 coma raíz de 2 entre 2 verdad la coordenada en y es negativa la coordenada en perdón la coordenada en x es negativa claramente la de en y es positiva y entonces ahora voy a utilizar este como primer vector columna y este como segundo vector columna si se dan cuenta es una matriz este la correspondiente va a ser una matriz rotación pues porque los vectores columnas son unitarios son ortogonales y además es una base derecha verdad lo que quiere decir es que pues cuando voy del primero al segundo pues avanzo con un ángulo de 90 grados si muy bien entonces este a ver vamos a ver entonces para esto lo que les dije es encuentro la matriz rotación formándola con vectores unitarios de mi de mis espacios invariantes y esto lo que me queda lo que les dije es la matriz raíz de 2 entre 2 perdón este era raíz de 2 entre 2 menos raíz de 2 entre 2 y raíz de 2 entre 2 uno puede verificar que en efecto esto el determinante de esto les da 1 o sea que en efecto la base es derecha y esto lo tengo que multiplicar por x y para obtener la parte lineal de mi nueva ecuación entonces esta parte lineal de mi nueva ecuación va a ser este va a quedar lo siguiente va a quedar bueno pues hay que hacer el producto de las matrices y entonces esto lo que les va a quedar al final de que hagan todas las cuentas les va a quedar 16 raíz de 2 por y si entonces la ecuación rotada es y pues lo que tienen que hacer va de nuevo escriben la parte cuadrática que la parte cuadrática se acuerdan que ya la teníamos era 2x cuadrada más 8y cuadrada y luego pues esta parte lineal nueva que calculamos 16 raíz de 2y y luego más 8 que es el término lineal que es digo el término independiente que pues nunca 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 quedó alterado y listo esto me da mi ecuación rotada ya vieron entonces vamos a repasar muy 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 rápidamente cuando quieran eliminar términos mixtos de una ecuación de 2 por 2 escriben en forma matricial encuentran los subespacios invariantes en caso de que tengan no tengan parte lineal simplemente estos términos estos este valores valores propios les van a dar las nuevos los nuevos coeficientes cuadráticos y si tienen parte lineal tienen que encontrar la matriz rotación para encontrar la matriz rotación lo que tienen que hacer es encontrar vectores unitarios en cada uno de los subespacios invariantes en el orden adecuado y luego pues calculan la nueva parte lineal y finalmente obtienen su ecuación nueva reluciente sin términos mixtos y y y y y y